Esta es la última foto de Gloria Beatriz Cambisaca Sánchez, nacida en Macas en 1988, que su familia guarda como recuerdo de quien sorpresivamente fue hallada sin vida el sábado 11 de marzo del año 2023 por la mañana en las aguas del río Cuenca, sector Huangarcucho. Según el fiscal de la provincia de la Suay, después de la autopsia, se determinó que Gloria Cambisaca Sánchez, de 34 años de edad, falleció por estrangulamiento. Según versiones de sus familiares, al momento de ser encontrada, no llevaba ni documentos de identificación, tampoco su celular. Después de darle cristiana sepultura este lunes, en la Casa del Duelo, ubicada en el barrio Zangay de la ciudad de Macas, este martes 14 de marzo, su madre, con tristeza, expresó. Bueno, ella vivía en Cuenca, ella fue, estaba allá, tiene sus chiquitos, toda esa vida allá. Hace un mes que yo me fui a Cuenca, y me dijo ella que estaba un poquito así peleado con el marido, que se había separado, que el marido le ha ido botando de la casa a él, se ha ido saliendo de la casa botando ahí. Ella le ha rogado que ella se quede en la casa con los huevos, tienen dos chiquitos. Entonces él le ha dicho que no, y yo me voy, y se abandonó la casa, se fue. Entonces yo me contó eso, yo le dije, verás mi hija, vos tienes que presentarte como madre, porque eres madre de tus hijos. Tienes que llegar al ejemplo mío, porque yo como he sufrido con todos tus hijos, tus hermanos, míos son siete hijos, y yo ahí he luchado con mis hijos. Entonces tú tienes que ser así, porque yo estoy adelante, y yo tengo, que yo les he dado el ejemplo a ustedes. Entonces eso le supe decir a ella. El papá después conversó con el papá, y también el papá le aconsejó, hizo deber, dijo ya, y como yo estaba enferma, entonces sí me dijo a mí, mami, quédese, para unos ocho días. Yo le dije, no, mi hija, no puedo quedarme, porque estoy sufriendo de una enfermedad que tenía. Digo, y aquí más me estreso, mi hija, con esa enfermedad que yo tengo, está ahí estresada, porque me había subido el azúcar, y soy diabética, entonces me había subido el azúcar y la presión. Entonces yo dije, mejor me voy a la casa, y me vine. Y de ahí, estaba ahí conversando con el esposo, bueno, sí, ya estaba discutiendo, porque los hijos ya me han dicho que estaba viviendo con el papá, vuelta que no quiere estar con su papá, que quiere con la mamá, que así. Entonces yo le dije, mija, vos tienes que ser madre, y darte cuenta a tus hijos, darte cuenta a tus hijos, y así estaba. De ahí, ya no conversó conmigo, conversó con la hermana, con la otra hermana, han conversado, conmigo ya no conversaba, solo la mamá me hacía nada más. Entonces, de buenas a primeras, encontraron muerta a mi hija. Con mi hija han conversado esa mañana, dice, han conversado con ella. Dice, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana he estado conversando, como ella salió de vacaciones, dando clases, ya es profesora, y han estado haciendo planes para ir a Cuenca, entonces ella estaba viendo a salir, este viernes que está viniendo, para irse a Cuenca, a venir andando en Cuenca, paseando. Entonces, han hecho planes ya para ir, todos, han estado conversando, ven ñaña, ella ha estado, ya ha conversado, que está matriculada para la universidad, que se va a estudiar, que ya no va a quedar así, que quiere estudiar, ha dicho, entonces, ya ha conversado, que ha pagado la universidad para estudiar, todo, entonces ya ha estado, ella, han estado conversando así. De ahí sí no le podíamos decir más nada que sería, porque la encontramos muerta ya en el río. Eso es lo que yo podía dar, mi información, que eso ha pasado, no sabemos ni por qué, ni nada, lo que ahorita estoy preguntando al papá, ¿dónde está la cartera? Porque tenía una carterita, y no sé dónde queda la cartera, para saber el teléfono, dónde está el teléfono, con quién ha estado, eso quería yo abriguar, pero no sé cómo hacer, ustedes saben que es una familia pobre, es medio de bajos recursos, no podemos, no tenemos la posibilidad para poder hacer los movimientos, digamos. Ella sospecha del esposo de Gloria, de quien se había separado. Ahorita, según que mi esposo me cuenta, y mi hija también me acaba de contar un poco, ahorita mi sospecha, para mí, para mí ahorita, es el marido. ¿Por qué? Porque dice, y ahí han encontrado a mi hija como a las ocho de la mañana, el día sábado. Entonces yo como madre, y yo como esposa, si mi esposo es padrero, yo me muero, yo me desbarato. Yo, pucha, muevo silla y tierra. Él ha ido, ha dado su versión, que ha pasado, se ha venido a la casa. No ha hecho saber a la familia, no ha hecho saber nada. Yo, en mi parte, yo, pucha, yo muevo silla y tierra. Todo el mundo que me ayude, que me favorezcan. Ese rato, yo no sé cómo, pero yo me vuelvo loca. Me desbarato. Y por decir, a la familia, primeramente, a los hijos. Si yo, que era, mis cadáveres, mis contratos chiquitos que tengo, cuando mi hija estaba viniendo ahorita, ya conversa al vecino, al otro vecino, acompaña, vecina, esto pasa, vecina, acompaña, esto, esto pasa. Entonces, para mí ahorita, la sospecha es el esposo. Él es una familia, él es un costeño, él es del costa. Él se llama, pone el otro nombre, no sé, el nombre, lo que no le damos, llamamos Lucho Baños, Lucho Baños, Lucho Baños. Es la única. De ahí no sabemos más otro apellido, otro nombre. Yo no sé, Lucho Baños, Vargas, ¿qué es? No. De ahí, para mí ahorita, ahorita, ahorita me viene la sospecha que es él. Porque él ha dado la acción, ya han llamado, han dado la aclaración. Y no he hecho saber, porque ahí está. Mi hijo está estudia en Cuenca, tengo un hijo que estudia en la Cuenca. Está casi en los últimos años ya de la universidad. ¿Por qué no le fue? Y le dijo, sabes, Jonathan, esto está pasando, ayúdame. Y no le ha hecho saber nada. Tengo una cuñada, diga mi nuera, que vive en Cuenca, es tenienta política de Azogues. ¿Por qué no le llamó? Y le dijo, sabes que esto pasa, ayúdenme. Desesperado. Y él es la única persona que la ha visto vivo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no hizo la bulla? Porque yo no digo, yo, don Miguelito, yo me desbarato. Entonces, ahí está la sospecha. Y como ya pensó que hoy día, hoy día, como ustedes saben que hace rato, el momento, uno se pierde la cabeza y queda a veces medio tonto, o de una vez medio avispado, demasiado. Pero hoy día sabía que él, hoy día, podía salir los cuerdos a la zona y la incensa. Buenas noches. Ni bien, acabó de entrar, dijo, yo me voy. Porque sabía que hoy día íbamos a pasar alguna cosa. O sea, él estuvo en el entierro. Sí, vino porque a mi esposo le han traído. No tengo un carrito que está por ahí, por ahí. Entonces decíamos, vamos a estar presente. Mi marido ha dicho, estar presente para que estés vos como esposo ahí presente. Tienes que presentarse. Pero no porque, ni porque mi marido, cuando ya han estado haciendo, para hacer la autopsia, han pedido el número, dice, del marido, que dé la autorización para poder hacer las cosas. No llega ni llamada, es mi voz, es tanto que le llamamos, es tanto que tuvimos que venir a ver en la casa para que vaya. No ha contestado las llamadas, no ha contestado nada, y están en la casa. No le puedo decir culpable, porque no lo sé, pero sospechoso ahí está. La hermana de la fallecida, Malene Cambisaca Sánchez, piensa por su parte en tres posibles sospechosos. La verdad, existen tres personas a las que yo sí sospecho. Según estuvimos el día domingo, escuchando las declaraciones en la fiscalía, viajamos mi hermano Milton, mi hermano Chinso, mi papá, y yo viajamos el domingo a la ciudad de Cuenca, para ver a mi hermana, para reconocer el cuerpo. Y fui a hacer la declaración, porque el día viernes hablé con mi hermana desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Teníamos planes para encontrarnos, ella me contó que estaba con una nueva pareja, porque ya se estaba divorciando de su esposo. Entonces ella me contó que ya tenía planes para estudiar en la universidad. Ha dado el examen para entrar a la universidad, iba a estudiar en la carrera de psicología. Ya estaba inscrita, ya pasó el examen, ya estaba por pagar la matrícula. O sea, ella tenía planes de vivir, mi hermana. Tenía muchos planes. Ella y yo acordamos vernos el domingo, porque yo iba a viajar para Cuenca. Iba a viajar con mi nena y nos íbamos a encontrar con los hijos de ella. Y lastimosamente ya el sábado ya nos dan la noticia que ha fallecido y que la han dejado en el río. En la optosia sale que es un estrangulamiento mecánico. Pero así sale el optosio. Entonces eso significa que alguien le hizo el daño. Claro. Entonces hay tres personas. Yo según escuché las declaraciones en la fiscalía. Una de la amiga, porque ese día que estuvo hablando conmigo, ella se fue con una amiga. Y ahí nos despedimos. Ahí cortamos la llamada cuando ella llegó a la casa de una amiga. Supuestamente a hacer las cejas, me dijo ella, que le iba a dar una chaucha, dijo mi hermana. Entonces la amiga también dice que no, que ella no se ha ido a la casa. Que la amiga ha dicho que en la casa la ha hecho. Cuando yo sí escuché bien clarito que mi hermana llegó a otra nueva casa. No fue en la casa de ella. Otra sospecha también es del novio. Porque ahí me encontré con él y revisé los mensajes. Bueno, entre ellos habían tenido unas conversaciones. Porque se iban a encontrar ese día. Ese día viernes estaban yendo a encontrarse ellos. Según los mensajes que estaban ahí, que él me mostró. Y él incluso tiene una foto de ese día, donde mi hermana está viva. Y a las seis y cincuenta le envía una, le envía una, un audio él diciendo, ¿dónde estás? Te estoy llamando, ¿por qué no me contestas? Y ese audio ya no es recibido por mi hermana en el WhatsApp. Solamente está enviado, porque solo tiene una vista. No tiene el doble visto de recibido. Y entonces, ahí también hay sospechas sobre él y sobre el esposo, aún más. Luis sí se portó de una manera muy distante con nosotros, muy cortante. Siempre con nosotros, con la familia, se había mostrado que él era cariñoso, atento. Siempre cuando nosotros viajábamos para allá, él se mostraba así. Buena voluntad para todo. Y cuando esta vez llegamos, con una lamentable noticia, no nos encontró. Solamente habló con un hermano que tenemos que se llama Jinson. Solo con él, solo con él hablaba. Y con ninguno de nosotros. No nos recibían las llamadas. Cuando viene, en el viaje, aquí, solamente con sus hijos se encierran. No sé, cosas sospechosas. Yo sí quiero que, por favor, las autoridades nos ayuden. Yo quiero que nos ayuden a esclarecer esto, porque no puede quedar así. No puede quedar así. Tiene que haber un culpable. Tiene que haber una persona culpable. Mi hermana tenía ganas de vivir. No puede quedar esto así. Ella tenía planes para su vida. Estaba planeando un nuevo futuro, un cambio para su vida. Quería ser profesional. Todos mis hermanos somos profesionales y ella también tenía esa aspiración. Terminó su bachillerato intensivo online, con mucho esfuerzo. Entonces, ella tenía otros planes. Quería salir, quería progresar. Es una lástima que le hayan quitado la vida así, de esta manera. Por ahora, se considera un caso de femicidio. Gloria Beatriz Cambisaca Sánchez. En vida, era madre de familia. Deja en la orfandad a un adolescente de 13 años y a una niña de 7. Espresate Morona, muchísimas gracias. Yo quiero solicitar de manera muy atenta a la Fiscalía de la Azuay, que por favor nos ayuden. El sargento Salinas nos ha estado ayudando en Cuenca, nos ayudó a guiarnos, cómo tenemos que hacer algunos procesos. Lastimosamente no vivimos en la ciudad de Azuay, no vivimos en la ciudad de Cuenca. Yo sí le quiero decir, por favor, que no dejen esto pasar. Que por favor, si alguna persona o alguien pudo haber visto, no sé, porque él dice que no hay testigos, no ha habido ninguna persona que se ha acercado. Entonces yo sí quisiera que por favor, a todas las personas que llegan a este mensaje, que por favor nos ayuden, que esto no quede en la impunidad. A mi hermana le hirieron, a mi hermana le asesinaron. Alguien le hizo esto. Esto no pasó así. Esto no fue algo natural. Esto fue provocado. Entonces, por favor, Fiscalía y todas las autoridades que nos puedan ayudar, todas las personas que nos puedan ayudar, alguna información, sí me gustaría que por favor nos ayuden para que esto pueda esclarecerse y todos podamos seguir adelante y que esto no quede así, no quede el culpable libre. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.